Aquí mueres como Cosa Roca, bebita la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en bacanería, te tapando fría hasta el otro día Hasta el otro día, hasta el otro día Todo el mundo alegre y en bacanería, te tapando fría Hasta el otro día, hasta el otro día Este programa de Pastra no sigue dando de qué hablar Ahora me cuentan y yo quiero que aquí debatamos si realmente es cierto o falso Que luego de la salida estrepitosa de Yelix a Lora Y también que se quedara Chermín Díaz sin saber que tenía que quedarse Estos días a la semana, Francisco Vázquez, el comunicador de Santiago Que ha intentado como por decimacuarta vez lograrse pegar en la capital Entra el programa que noche Sí, correcto, ahí estamos viéndolo El que Jari le decía, deja tu cara a Francisco No, que Jari goloceaba el trozo de Francisco Pero ok, hablemos de Francisco Vázquez Francisco tiene como 18 hijos, Jari, te preñaba Mira, Francisco Vázquez tiene un programa, Francisco Vázquez es diferente Y está nominado a Los Prendos Casandra Ajá Como mejor programa semanal Que por cierto, tiene un sabor caunicable y que la verni va a saborear más tarde ¿Cómo? Oye, lo siguiente, Francisco va a entrar con Pastrano como sustituto de Yelix Y no una mujer que va a entrar Pastrano sabrá su negocio, mi amor, yo no sé Yo sabía que estaba buscando a otra mujer Ahora De repente encontró Francisco, bueno Francisco estará buscando que saquen a Julio Clemente de allí porque cuando él dejó En la alegría del mediodía del 33 estaba Julio Clemente Ahora a mí me gustaría saber Julio Vázquez fue el sustituto de Francisco A mí me gustaría saber si es cierto de que Francisco o es gay ¿Es gay? No No No, 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 no Guay, guay No, ahí es su productora, Francisco Vázquez no es gay Ah, ok Es muy nice Pero de verdad es casado, tiene hijos Es gay friendly Es gay friendly No, no tiene jamas de eso Gay friendly Ok Es un tipo bien, bien, bien por ahí Oye, algo Pastrano, bien por ti Yo no sé qué iba a decir Ah, tú ibas a decir que qué le pasa a Pastrano eligiendo gente infame No entiendo, no sé, exacto, yo no entiendo qué le pasa a Pastrano Nunca elijas para tu programa alguien que sea más brillante que tú Bueno, Julio Clemente Y el consejo que Jorge dio Mira, Julio Clemente está ahí ¿Tiene más talento que Pastrano? Claro Pero ahí Tiene más talento que Pastrano No No Con la cosita noca, bebita la roca pa' subir la nota Todo el mundo alegre y en majanería, te tapando fría hasta el otro día Ah, eh Hasta el otro día, ah, eh Hasta el otro día Todo el mundo alegre y en majanería, te tapando fría hasta el otro día Ah, eh Hasta el otro día, ah, eh Hasta el otro día Ah, eh